Y empezamos con este especial, la noticia del año que está a punto de terminar tanto en Colombia como en buena parte del planeta es sin duda la desaparición, búsqueda y feliz encuentro después de más de un mes de los cuatro niños Mucutuy en las estupidas selvas del Guaviare. Pocos creyeron que los pequeños hubieran podido sobrevivir, pero la persistencia de los sabedores indígenas y de los militares que conformaron un solo bloque humano para salvarlos pudo más que la adversidad. Un milagro, dijeron incluso quienes no eran creyentes. Los hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares lanzaron hoy más de 100 paquetes de supervivencia desde varios helicópteros sobre la selva en diferentes áreas con la intención de que los cuatro niños desaparecidos hace 19 días después de que la avioneta en que viajaban junto con su madre se accidentara encuentren algunos de esos paquetes con productos para hidratarse y alimentarse. Las bolsas que cayeron en lugares definidos mediante el sistema de georreferenciación servirán de guía a los grupos de militares que rastrean la zona para determinar si alguno de esos kits es removido del sitio en que cayó, de tal modo que se sepa si probablemente fue usado por los menores supervivientes. Cada paquete lanzado a la selva contiene agua, otras bebidas hidratantes. Para que puedan ser encontrados por los niños y así poder tener un sostenimiento durante los días que podamos encontrarlo lo más pronto posible. En la operación Esperanza, dirigida desde la sala de planeamiento del SECOES en San José del Guaviare por el general Pedro Sánchez, 150 hombres de las fuerzas especiales acompañados por perros entrenados en rastreo, el padre de los niños y equipos especiales de las centrales de inteligencia técnica tratan de detectar sonidos fuera de los comunes de la selva en áreas nunca visitadas por humanos. No hemos escuchado el llanto de un bebé, por ejemplo, de 11 meses de edad, pues uno entendería que lloraría o de un niño o que grite. Sin embargo, afirma que él y sus hombres no desistirán hasta cuando logren tener una respuesta. Nosotros vamos a abandonar cuando los encontremos. El comandante del SECOES cree que los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región no interferirían en la operación Esperanza de Rescate de los Niños. Consideramos que es muy improbable que llegue a haber algún grupo criminal en la zona, más aún porque esta es una misión netamente humanitaria. A la ya importante operación de búsqueda de los niños indígenas Leslie, Soleigny, Noriel y Cristín de la familia Ranoke-Mukutuy se incorporaron cinco emisoras del Ejército que hacen las veces de alta voz. Si usted tiene información que permita a los organismos de socorro... Un soldado indígena de la comunidad tucano que se asienta en las riberas de los ríos Baupés y Apaporis, entre los departamentos de Guaviare y Baupés, también lanzó mensajes de ayuda en el lenguaje nativo de su etnia para que los pequeños los entiendan y puedan guiarse. En la zona, aviones AC-47 rastrean más de 17 kilómetros cuadrados de selva tupida con equipos de reconocimiento FLIP para tratar de identificar siluetas de calor y sonidos que alerten sobre presencia y movimientos humanos. Cuando la búsqueda llevaba tres semanas y los militares habían encontrado un tetero, zapatos de niño, pañales y huellas, las tropas usaron enormes parlantes con la voz de la abuela de los pequeños que los invitaba a permanecer en calma. Al mismo tiempo, desde helicópteros fueron lanzados paquetes de alimentos y en tierra se unieron a los 200 comandos más de 100 indígenas de comunidades Nukak, Muruy, Siona y Coreguaje de Guaviare, Putumayo y Caquetá. El comandante del SECOES, general Pedro Sánchez, reforzó las operaciones de búsqueda con satélites. El presidente, después de anunciar la aparición de los niños, cuando todavía ese hecho no se había confirmado, dio la orden de no suspender las operaciones por tierra y aire. Ayer, 40 días después de ocurrido el accidente, una unidad élite del comando general se encontró con un grupo de rastreadores y sabedores de la comunidad indígena Muruy Muiname del Putumayo, quienes aseguraron que habían hallado a los niños con vida. De inmediato, los soldados se acercaron al lugar, señalado por la comunidad, y encontró a los menores sin alimento. El general Pedro Sánchez, comandante de los grupos de militares en la zona, contó que cuando sus hombres le confirmaron que los niños estaban vivos, les pidió enviarle fotos para tener plena certeza de la veracidad de la noticia. El general Sánchez dio aviso al comandante de las fuerzas militares, general Hélder Giraldo, y este al presidente. Los abuelitos de las tres niñas y un niño también recibieron la noticia en Villavicencio. Nosotros como indígenas pusimos la parte espiritual, el gobierno puso la parte material con los militares, y eso hay que entenderlo, eso hay que valorarlo. Los pequeños estaban a tres kilómetros y medio al occidente del punto en donde cayó el avión. Por allí muy seguramente pasamos a 20, a 50 metros, pero los menores ya estaban muy débiles, y muy seguramente sus fuerzas simplemente les alcanzaba para respirar. Anoche, pilotos de la Fuerza Aérea, en maniobra estacionaria, se ubicaron a 60 metros de altura del lugar donde estaban los niños. Los expertos en rescate descendieron por cuerdas con canastillas. Los hombres en tierra aseguraron a los menores, mientras el hombre de la Fuerza Aérea permanecía pendiendo del helicóptero. A las 9 y 15 de la noche aterrizaron en San José del Guaviario. Y luego de valoraciones médicas, los niños fueron transportados en este avión Casa 295 a Bogotá. Llegaron a las 12 y 15 de la madrugada al aeropuerto militar de Catán. Minuto después, fueron trasladados en estas ambulancias al hospital militar. Hay que darle prioridad sobre todo al estado nutricional, y también vamos a darle prioridad a todo lo que está relacionado con la terapia psicológica y terapia familiar. Al doctor Rincón, los sorprendió cómo las ganas de vivir empezaron a recuperar con rapidez a los pequeños. Preguntan, hablan, se comunican, juegan. Más de 350 militares, indígenas, funcionarios de varias instituciones, participaron en la extensa operación de búsqueda y rescate. Ahora, los comandantes de la Operación Esperanza inician una nueva misión. El general Cotue y yo tenemos el honor de ser los padrinos de ellos, del niño y de la niña. El soldado profesional que portaba el equipo de comunicaciones en el área fue quien recibió la orden de informarle al comandante de la División de Fuerzas Especiales que habían encontrado vivos a los cuatro niños. Me dijeron milagro, 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 que era la clave para confirmar el hallazgo de los cuatro menores. Conteniendo las lágrimas por su compromiso en la misión, el general Cotua prefirió guardar silencio y contemplar detenidamente las caritas de los niños. La satisfacción de verlos bien. Fue él quien le informó la gran noticia a su jefe directo, el general Pedro Sánchez, líder de la Operación Esperanza. Subí y lo llamé, prácticamente lo saqué de la reunión. Y me dijo mi general, milagro, milagro, milagro. Encontramos los cuatro niños. ¿Están vivos? ¿Cómo están? Están vivos, mi general. Y nos abrazamos de la felicidad y la alegría de haberlos encontrado. El general hizo lo que debió, comunicarle sin espera al hombre que ordenó la operación. A quien me dio la orden de esta misión, a mi general, el del Fernán Giraldo Bonilla, mi comandante general de las Fuerzas Militares. Recuerda con precisión lo que le dijo a su jefe. Encontramos a los cuatro niños. Los cuatro están vivos. Cuando los niños llegaron a San José del Guaviare, el general Sánchez quiso confirmarle a su corazón que los 40 días de angustias y temores habían terminado. Los vio y de él tampoco salieron palabras. Simplemente me dio ganas de sonreír y decir gracias, Dios mío. 110 de sus hombres se quedaron en la selva para cerrar algunos tramos de la operación en esa zona con presencia de disidencias y para buscar a Wilson, el más pequeño de la unidad.